Cuando comienza una relación de pareja, la confianza y el respeto son los principales valores que se deben mantener. En el periodo de la conquista, tanto el hombre como la mujer se van conociendo. Pero ¿qué sucede cuando se inicia la relación y empiezan a aparecer pequeños detalles que no habíamos contemplado? En esta oportunidad hablaremos de los celos y cuando estos se transforman en algo enfermizo. El amor nos puede hacer pasar por distintos estados emocionales. Sin embargo, a veces sacan lo peor de nosotros, pasando a transformarse en una obsesión. Y es ahí cuando comienzan los problemas. Otro de los conflictos que afrontan el común de las personas son los celos. Muchos no toleran que sus parejas tengan vida social. Los acosan si es que están con sus amigos, por la forma de vestir o llegan a revisar sus celulares o correos. Pero ¿cuáles han sido las locuras por celos que han hecho algunos chilenos? Me acuerdo que estaba celoso de mi ex. Y lo más chistoso era que me acuerdo que justo salí de clase y fui a ir a su casa a conversar con ella y yo no quería que fuera. Y caminé como 5 kilómetros. Mira, con decirte que caminé de Tobalá con Bilbao, llegué a su casa a habitar a Poquindo. Y llegué a conversar con ella, le conté toda la situación y hicimos la paz y quedó todo muy perfecto. No, como creemos un pego falso. O sea, yo igual tengo mi pareja y lo hice de loco. Agregí a gente y eso. Pero más chicas sí, lo asumo. Hacía como messenger. En ese tiempo era falso para saber cosas, pero al final eran tonteras. Según el diario digital argentino Infobae, hay 10 señales de alerta cuando una relación va directo al fracaso. A continuación, le nombraremos algunas. Revisar constantemente el celular para ver con quién está hablando. Si salen a algún lugar, la pareja insegura siempre se fijará en la forma de vestir. El celoso quiere parecerse a alguna persona que la pareja admire. Ellos jamás han creído en la amistad entre un hombre y una mujer. En sí, el celoso vive con la angustia de ser reemplazado. ¿Pero usted creía que nuestros famosos no eran celosos o no hacían locuras? Bueno, lamento decirle que sí. Ellos también caen en la tentación de celar y muchas veces también han sido víctimas de personas inseguras. Peleas por celos y ese tipo de cosas, obvio, siempre, porque la está mirando tanto, estoy yo acá, o la típica... Porque toda relación pasa por niveles de inseguridad, creo yo. Yo soy media loca, entonces yo como que yo lo... Sí, le pregunto cuando él sale solo, obviamente, le hago mis cuestionarios, le tengo prohibido que hable con mujeres, pero finalmente lo hago de una manera divertida, no como la loca enferma, sino que... Entonces él se ríe. Él se ríe. Y sí, cometí el error de hace mucho tiempo, ni siquiera a mi marido de ahora, sino que a un ex pololo sí revisar el celular y me di cuenta que el que busca siempre encuentra. Sí, me han tocado muchas mujeres celosas, escandalosas, violentas y también otras no tanto. Como usted se puede dar cuenta, el tema de los celos es muy común dentro de nuestra sociedad, así que si usted se identificó en alguno de los puntos anteriores, tiene que pensar dos veces si seguir o no con esa relación. ¿Cuándo pasamos de lo normal a lo patológico, de los celos que uno siente porque hay una enamorada, a unos celos de permiso, revisarle el celular, los bolsillos, la chequita, todo? Para eso está, por supuesto, con nosotros el psicólogo Nicolás Joaquín, gracias por estar aquí mañana acá. Muchas gracias por la invitación. ¿Cuándo tenemos que preocuparnos de lo que estamos haciendo? No es normal. A ver, tienen por supuesto límites, ¿cierto? Entonces, los celos yo creo que son conductas como socialmente aceptadas en ciertos contextos. Hay que entender que el celo tiene matices, como cualquier cosa, no lo vamos a patologizar per se en el fondo, pero existe la celotipia, ¿cierto? Que es como la manifestación extrema del celo y eso uno lo ve mucho ahí como, bueno, alguna chica dice como meterse en el celular. Cuando te topas con alguien extremadamente celoso y tú estás enamorado de esa persona y no quieres terminar, ¿cómo lo haces para manejar esa situación? Es que, a ver, es difícil una respuesta general en ese sentido, porque el hecho de que a pesar de que la celotipia sea como una conducta que puede ser, como más o menos identificada de manera transversal, la persona igual la maneja de una manera muy diferente. Pero Nicolás, ¿cuándo tenés que preocuparte? O sea, ¿hasta cuándo podía aguantar en el fondo? A ver, pensando en la persona que padece el celo, ahí hay un padecimiento psicológico. Yo pensaría que cuando alguien empieza a somatizar, a tener trastornos del sueño, no puede dormir, el nivel de obsesión frente a lo que hace mi pareja me genera un sufrimiento real, estamos hablando de que soy alcalde. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Con una persona celópata, como lo me pasó a mí en ese tiempo. No, yo creo que, a ver, según lo que tú describes, es puro sufrimiento para partes. De ahí lo lógico, ciertamente, no exponerse a una relación que implica malestar, sufrimiento y forma de agresión. De todas maneras hay que reflegarse. Pero uno puede ver venir esto. No, no, yo creo que cuando alguien conoce a alguien, ciertamente nos es atractivo, nos empezamos a conocer. Y es en el transcurso de la relación donde vamos empezando a encontrar estos elementos. Yo creo que de eso es muy normal. En la medida que también tenemos como las antenas bien paradas y vamos dándonos cuenta de que se revesinan un poco estos conflictos. ¿Pero revisar el celular al pololo? No, eso me parece que son transgresiones de la intimidad. O sea, yo creo que hay parámetros que ciertamente no corresponden en ningún punto de la relación. A mí, si hay un año de pololo o diez años de casado, creo que ahí lo que opera es la desconfianza. Donde por alguna razón ya no tengo la comunicación para preguntarte directamente y tú me digas, ¿sabes qué? Yo no ando en nada. O yo no te estoy creyendo la respuesta. O yo no te estoy creyendo y empiezo a tener estas conductas, cierto, más ocultas. Porque te lo pido fuera a prueba para tratar de buscar algo que es mi fantasía. Porque puede ser muchas veces producto como de mi seguridad. Pero hoy día, por ejemplo, una muestra de amor y de confianza, dale la clave del Facebook o de otras redes sociales a la otra persona. ¿Pero por qué se lo van a dar? Claro, yo no considero que sea una prueba de amor. ¿Campo? De la polo, sorry. Por ahí alguien mencionaba, como esto de, creo que eras tú, Andrés, como el tema del control, en el fondo. Claro. Donde yo te, empezamos a mirarnos como oposiciones. Donde vio como te veas. Tú tienes acceso a mi mundo, tienes acceso a mi persona y viceversa, yo exijo lo mismo a vuelta. Entonces te exijo que tú me vas a reportar dónde tú vas a estar, con quién vas a estar. Y ojo que si alguno de los dos nos mentimos en ese proceso, bueno, va a haber un conflicto. A mí me pasa que una cosa que tengo una duda, porque hay veces que, ya, por ejemplo, yo le he dado clave a mi marido, pero porque por cosas puntuales, oye, tengo que házmelo tú, por favor, que tienes a mano un computador, en fin, ¿no? Le doy la clave a lo mismo. ¿Sabes qué me molesta, por ejemplo? Porque él no tiene Facebook. Y yo sí tengo Facebook. ¡Y lo ocupa! Entonces, agarra mi celular y se pone a revisar el Facebook para ver cómo están los amigos, la familia, las fotos. Y yo digo, y si de repente, claro, y si de repente, por A, B o C motivo, yo tengo algo. Algún mensaje que a él le pareciera sospechoso. Y, ¿cachai? No tiene nada que ver. Malinterpreta. ¿Tú lo retales y no te metáis ahí? Como que, como que no, a veces como que tuvimos una pelea por eso. Y yo le dije, ya, pues, ¿hasta cuándo? ¡Abre tu Facebook! ¡Abre tu Facebook! ¡Es gratis! ¡Es gratis! No, yo creo que, dado el ejemplo que tú describes, yo normalizaría un poco esa conducta. Creo que si está bajo esos códigos, donde él, por supuesto, también tiene, él no tiene Facebook, pero accede al tuyo, como para ver estas cosas más familiares, temas fotos, entonces, ciertamente, van a haber cosas que le van a llamar la atención y desde ahí va a poder tener el modo de reacciones. Pero eso, ¿está bien querer guardar la privacidad? ¿Está bien querer guardar esa privacidad? Es que esa privacidad tú también se la cediste. Ahora, el diferente sería que tú estás, llegas a tu casa y él está solo en tu computador buscando, sin que tú estés ahí al lado, te estás reivindicando. Sin tu sentimiento, o sea, eso, ya estamos hablando de otra cosa. Nico, te queremos agradecer por haber estado esta mañana. Muchas gracias. A enfrentar a las personas celosas.